La vida es una sola y yo sé que el día de hoy me amé Dice, pero le pido a Dios que de mí no se olvide Cuando me vaya con mi gente a disfrutar que del malo me cuide Oh sí, cani, di, damelo, toca por ahí, si son la gente de uno, nunca de dos Pela, dame la luz, oye, cortice, Johnny Salgo pa' la calle, tú sabes, loco, sin baralía, no Porque la vida es una sola y yo sé que el día de hoy me amé Y me va a llegar Pero le pido a Dios que de mí no se olvide Cuando me vaya con mi gente a disfrutar que del malo me cuide Salgo pa' la calle con mi parte en pinta Y pura forma de que me pongo mi ropa dicen que sí soy artista Dice, si yo no estoy solo ando como un muero Y mi dinero yo lo gasto como si en el mundo tuviera un millón Mami, oye, el que me conoce sabe que yo no le tengo ni le doy mente a dinero Dice, mi vida gozo porque yo no sé las horas ni entienden que me muero Dice, yo estoy claro que en el mundo todo tiene su motivo y también que todo clava Hay mucha gente que critica a mí después que tú te muero porque no te alaban Salgo pa' la calle con mi parte en pinta Y pura forma de que me pongo mi ropa dicen que sí soy artista Si yo no estoy solo ando como un muero Y mi dinero yo lo gasto como si en el mundo tuviera un millón Ay, tú no sabes los problemas que yo me he busca'o Por todas las mames que yo me he tira'o Los maridos lo dejan bota'o Solamente puertas a mi lado En el momento se siente segura Vida de vainadura Dice, el chamaquito donde quiera lo conoce Anda siempre en pintura Oye, si salgo pa' la calle tú sales loco sin para llenar Oye, la vida es una sola y yo sé que el día de morirme un fin me va a llegar Pero le pido a Dios que de mí no se olvide Cuando me vaya con mi gente a disfrutar que del mal no me cuide ¡Tú eres tonto! Salgo pa' la calle con mi parte en pinta Y por la forma de que me fomo mi loca dicen que si soy altita Si yo no estoy solo ando como un muero Y mi dinero yo lo gasto como si en el mundo tuviera un millón Oye, lo que es, lo que es Momento como este, la mano hace Dios mi gente y ustedes El aplauso pa' ustedes mismos Vamos allá, vamos allá Esto está bendecido, que es verdad Por ahí el video es mi gente de la 2.25 Por ahí está mi mamá Por ahí está mi jeba Bianca Por ahí está mi manager Fabio La dos hermana mía que cumple en años Todos los DJs están aquí, DJ Rubio, DJ Mike y Dream Los todos los productores míos están aquí Aquí estamos en familia y vamos a volver y vamos a romper esto